Muy buenas noches, les habla Nobu de Lima Gaming, canal de juegos de Lima Productions, y bueno, esta es la segunda parte de Resident Evil Remake en Real Survival, utilizando a Leon, bueno, una modificación de Chris para que se vea como Leon, y bueno, como podemos ver, hemos llegado hasta esta parte solo con el cuchillo, sin usar ningún ítem de especial, quiero decir los ítems de defensa, y bueno, creo que nos tocaba pelear contra Joss, John, perdón, no es Joss, siempre me confundo el nombre con el tiburón de Steven Spielberg, pero bueno, disculpen que esté un poco agripado, no sé si mi voz escucha un poco mal, pero bueno, es ya prácticamente invierno aquí en Japón, y también la gente se enferma de influenza muy fácilmente, hay veces que yo me confundo, digo influencia, pero bueno, hay bastante cosas, ay, no me había dado cuenta, siempre me olvido de que hay un zombie ahí, pero bueno, pasemos a la siguiente habitación, supuestamente acá hemos, digo, una vez que pasemos la batalla contra Joss, no Joss, no Joss, o Joss, perdón mi pronunciación, creo que ese zombie va a estar volteado, entonces va a ser bastante fácil esquivarlo, vamos a ver cuánto me hizo, sí, al permiso me hizo una buena cantidad de daño, esperemos que Joss no me envenene, la vez pasada hice una demostración que no grabé, pero bueno, o sea, era solo para ver por dónde tenía que escapar, eso fue, creo que la semana pasada, esperemos que esta vez no, ups, parece que no, ups, parece que se confundió, y bien, creo que ya lo hicimos, bueno, disculpen que me haya tomado un poco de tiempo, tuve una emergencia hace un momento, y bueno, continuamos con el gameplay, digo, playthrough, bueno, como les decía, prácticamente en Japón en estas épocas, para la gente es infácil, enfermedad de influenza, ¿no?, como lo era la gripe porcina en Perú, o en Latinoamérica, como la H1N1, ups, parece que no podemos coger la hierba fomona, pero parece que ya podemos proceder a salir, a pelear contra el, ¿cómo se llama este?, el Crimson Head, el padre de Lisa, y sí, parece que no voy a necesitar ningún tipo de item, vamos a ver si la puedo hacerte una, aunque lo bueno de los controles de ahora es que te ayudan bastante a esquivar los ataques, y quiero decirles que la verdad, la pelada con el perro, yo pensé que los perros iban a ser muy, iban a ser muy difícil, pero puede ser, resultó ser un poco más fácil de lo usual, no quiero decir que sea fácil, un poco más, no tenemos zombies, qué bien, y bajamos con nuestro super técnica de aceleración, alias skating, o a.k.a., algo que nunca me he podido memorizar hasta ahora es el orden de las máscaras, siempre he tratado de hacerlo al azar, creo que la primera es esta, la de los ojos, uh, spooky, sería bueno si fueran fantasmas, uy, parece que le dije, hace poco, no me acuerdo si, bueno, fue hace un par de meses, o el año, bueno, no creo que sea hace poco, siendo el año pasado, había visto un mod que había lanzado para este remake, donde tú podías jugar con Barry, personajes, eh, personajes del, del juego con el que tú no tenías la oportunidad de jugar, en este caso Barry, si no mal lo recuerdo, hasta Wesker, y había un efecto bastante interesante, que era este, cuando tú disparabas hacia la pantalla, esta aparecía con las balas, o mejor dicho, con la cuerda de las balas, como si fuera recién dos, cuando tú le disparabas hacia la cámara, era bastante interesante, y la verdad me hubiera gustado de encontrar ese mod, creo que todavía está disponible, no lo sé, ups, parece que tengo que tener cuidado, cada vez que este zombie te hace un slash, le tienes que hacer tu uno, y va uno, dos, parece que no, ya voy a morir, veo imposible recuperarme, ups, sí, parece que no, ups, falló, bitch slap, ups, cuánto podría aguantar, no lo sé, no tengo ningún intercuerzo, y no, parece que hasta aquí nomás llegamos, creo que voy a tener que, no sé, de repente, evitar ser mordido por ese zombie, antes de la pelea con Joss, con John, perdón, bueno, entonces vamos a otro intento, y buenas noches a todos, como están las salas Nobu de Lima Gaming, el canal de juegos de Lima Productions, y bueno, en esta segunda parte, tenemos que, estamos jugando con Leon, para obtener el trofeo de CQC, en Real Survival, o Survival, no me acuerdo muy bien el nombre ahorita, pero bueno, en la primera parte, creo que ya tenemos tres de las máscaras, y esta es, tenemos que pelear contra John, la serpeta gigante, de no Joss, como muchas veces me estoy confundiendo, bueno, entramos por acá, porque tengo que hacer espacio, recuerden que este no va a ser un speedrun, ni tampoco intento hacerlo perfecto, de hecho que voy a ser dañado, y necesito ítems, que me ayuden a recuperar la vida, fácilmente esquivamos a ese zombie, a ese también, felizmente no son hunters, creo que yo había desbloqueado la puerta, que está a la derecha, donde consigues la escopeta falsa, no, parece que no, felizmente no nos vio, esperemos que el abajo de ese ahí no se levante, disculpe, como ustedes sabrán ya que en Japón es invierno, y prácticamente la temporada de influenza ya ha comenzado, muchas veces yo digo influencia, no sé por qué, pero bueno, dejamos esta tinta, sí, yo creo que eso va a ser suficiente, recuerden que a Trevor, al padre de Alisa, lo tenemos que encercar con cuchillo nomás, no podemos utilizar ningún tipo de granada, como lo hacen otras guías, donde el zombie te agarre, prácticamente le puedes volar la cabeza, un solo golpe, bueno, creo que vamos por este atajo más seguro, no quiero hoy pasar por el pasillo de la muerte, puesto que ahí hay un Crimson Head, y dos zombies esperándome, prácticamente soy un platillo, suculento, como diga Lone Rod, verdad, creo que debería dejar su, recomendar su canal, es bastante divertido, creo que él es un youtuber de Costa Rica, y yo lo seguía cuando, él estaba en Zooming Games, en español, claro que también veía el canal con, Tara Barcock, Barcock, no me acuerdo exactamente el nombre, y perdón, para aquellos susceptibles, con los apellidos en inglés, si ustedes saben a lo que me refiero, esto, bueno, él prácticamente, bueno, ahora creo que son unos españoles, que la verdad no me da nada de gracia, Zooming Games ha cambiado bastante, desde que Lone Rod se fue, él prácticamente hacía las traducciones, y muy aparte de eso, le agregaba su humor a, a, a los videos, ¿no? cosa que, me daba ganas de, de ver, tenía más ganas incluso de ver, la parte de español, que la parte de inglés, por más que la, por más que la de inglés, saliera mucho antes, que la de español, puesto que, bueno, ustedes saben, había que traducirlo, pero la verdad era bastante interesante, y bueno, me da gusto saber, que él ahora está como, independiente, en todo esto que es YouTube, bueno, John, por fin nos encontramos, después de tiempo, no, perdón, ese es un sonido de perro, creo, creo que me he equivocado, tenía que hacer otra, otra vuelta épica, espero que no me pique, porque, sí, parece que no, lo, me pude salvar esta vez, entonces rápidamente nos escapamos, creo que no voy a poder coger la hierba, la hierba fumona, sí, no tengo espacio, no importa, creo que lo ideal hubiera sido, yo dejando máscara por máscara, pero bueno, vamos a intentar de ver si, esta vez, la puedo hacer sin, sin ningún tipo de, de hierba, al menos solo un sprite, bueno, como ustedes sabrán, voy a tratar de hacerlo más rápido este juego, pero, con videos anteriores han visto que he tomado, he hecho demasiado largo, algunos que ciertos tramos, entonces, creo que este juego lo puedo, sumando todas las partes que voy a hacer, de este video, de esta, de esta, de esta parte, de este mod, creo que puede tomar cerca de tres horas, completarlo, si es un acumulado, claro, entonces, entonces no sabría decirles cuánto me voy a demorar, considerando que tampoco me acuerdo mucho, el orden de estas máscaras, creo que la primera es la de los ojos, si, acertamos, la segunda parece que fuera de la boca, no, creo que es esta de acá, que tiene la de unis hundida, si, esa es, oh, spooky, bueno, si uno de ustedes, está viendo este video, quisiera que por favor, me dejan en la caja de comentarios de abajo, que tipo de indie games le gusta más, yo ahorita, bueno, me encontró, como ya mencionaba, en videos anteriores, me encuentro desarrollando en plataforma, creo que no va a ser un buen juego, no digo bueno, en, tal vez en gráficos, pero en contenido, creo que es, tampoco rico, no, creo que es algo que un principiante haría, pues, bueno, eso es lo que soy un principiante, en esto de, en desarrollar los juegos, apenas he desarrollado solo un juego de juegos, que ya he lanzado, en la caja de comentarios, pueden encontrar el link en la descarga, no es, ni, no es ni bueno, por más chico que sea, pero al menos tengo, me divierto haciendo juegos, toma, ups, siempre tienen que tener cuidado con la barra, recuerden que este es uno de esos zombies que se voltea, parece que todavía no me he herido, ups, no, creo que voy a tener que curarme rápido, si, lamentablemente, ahorita es cuando tengo espacio, pero no, de eso hablaba, no, no, al parecer no, ups, vamos, yo siempre me pregunto, parece que, no sé, la dificultad fuera, la han bajado de tono, una vez que, eh, juegas en el Real Survival, porque, me parece que, creo que en Hard, es un poco más difícil, o, se siente de esa forma, ups, dejé que me mordiera, parece que este va a ser mi fin, ya no puedo hacer mucho tampoco, por milagro espero matarlo, lamentablemente, aquí no tienes la puntería automática, no me parece como corre, parece un escalado, si hicieramos una competencia, no sé, de, un spinning, no sé, una maratón, de Crimson Heads, creo que sería un juego bastante divertido, ver como, eh, apretar, no sé, un button tap, o algo así, para, ver quién se escala menos, no sería un concepto, sería un concepto de juego bastante interesante, creo que lo voy a desarrollar, por diversión, o por hobby, alguno de estos días, claro, si tengo acceso, a, a un buen código, que me permita solo, porque la verdad, no tengo idea, de cómo hacer la mecánica, me gustaría ver un ejemplo, o sea, si aún no ustedes, un programador, ni puedo recomendar, ups, parece que me mataron, y buenas noches a todos, no hay que ir a que se encuentren, mi nombre es Nobu, de Lima Gaming, el canal de juegos de Lima Productions, y bueno, esa es la segunda parte, ese playthrough, con Leon, bueno, mejor dicho, con Chris, usando el mod de Leon, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, creo que acá tengo que ir, por las, una de las máscaras, de, bueno, la última que se encuentra, donde está, la pelea con John, mejor dicho, la escapada, la escapada, porque no tienes que pelear, contra Joss, perdón, digo John, pero bueno, vamos a ir poniendo, unas que otras máscaras, porque necesitamos espacio, para la, pelea contra, el padre de Lisa, para aquellos no saben, para aquellos no saben, ese, el, que está ahí, es prácticamente, el padre de Lisa Trevor, bueno, al parecer, cuando ustedes, esto, cogen las cuatro máscaras, activan un collider, que, teletransporta estos zombies, a, a otra parte del juego, o no, en el cementerio, donde ustedes consiguen, la magnum, bueno, al parecer, no es necesario, eh, tener que, hacer mucho esfuerzo, para esquivarlos, pero, quiero hacer espacio, para coger ítems, de, de, como se llama, de recuperación, 8 spray, o, las hierbas fumonas, porque, otra vez, son increíbles, ya lo he inventado, varias veces, he muerto cerca de dos, anteriormente, a esa grabación, y, creo que, en esta, lo voy a hacer, bastante bien, puesto que, ya más o menos, sé cómo escaparme, de John, claro que, cuando juegas con Jill, aparece en otra exposición, eso es lo bueno, variedad, ya saben, señoras y señores, si quieren desarrollar un juego, tienen que, ponerlo, tienen que darle un reto, al jugador, si no, de qué sentido tiene, ups, no sabemos dónde está el zombie, esperemos que, no muy, cerca, bien, yo creo que, eso sería todo, o, podríamos ir, de repente, por otra, otro ítem, de recuperación, vamos a ver, si, yo creo que, no, creo que, a lo mejor entramos aquí nomás, aquí tenemos que, bueno, esquivar un zombie, que prácticamente, siempre nos espera, sí, prácticamente, eso era todo, entonces, vamos aquí, esperemos que podamos salir, por la puerta, que siempre está rota, bueno, confujamos un poco, de hierbas fumonas, recuerden, fumar es malo, para la salud, pero al parecer, Capcom le, tiro al diálogo, bueno, tiro al suelo esa regla, y, permite que, todos sus jugadores, fumen, sin discriminar, sin tener en cuenta el género, pero no importa, o la edad, pero tampoco importa, bueno, como les decía, disculpe, o creo que recién lo digo, estoy un poco enfermo, para decir, esta es la, bueno, como ya sabrán, aquí en Japón, estamos ahorita en invierno, y esta es prácticamente, la temporada, donde la gente, se enferma de influenza, digo, a veces, a veces me confundo, si digo, influencia, pero si, este, espero que a mí, no me llegue a dar, puesto que, prácticamente, todo el cuerpo, te duele, no sé si algunas veces, ustedes han tenido experiencia, con eso, pero me han contado, que es bien feo, y bueno, es, es prácticamente, y acá en Japón, es bien común, que la gente se enferme, de eso, al parecer, yo me encontré, un poco agripado, pero no se preocupen, pienso, como había prometido, siempre estoy, todas las semanas, lanzando videos, para este canal, para su deleite, parece que, no me di cuenta, de ese, ese tampoco, esperemos, que, ups, parece que, voy a necesitar, una parte de la hierba, fumona, no importa, creo que tengo, suficientes ítems, bueno, esperemos, que ese zombie, venga acá, la verdad que, siempre tenía dificultad, para esquivarlos, pero una vez, que se la escalera, se activa la animación, del vómito, si esa es la del guero, como la imagen, acá de Japón, un vómito, viene a ser un guero, y cuando hacen, guero, guero, hacen, la onomatopeya, de una rana, un sapo, creo que, solo tengo, un ítem, de curación, aquí, ups, me había olvidado, que este juego, no se, no se, como se llama, no se, las cajas, no se conectan, digo, no en el juego, sino en el modo, real survival, bueno, parece que no tenemos, ningún ítem, y creo que de esa forma, vamos a ir a pelear, si, no me parece mal, el estar sufriendo, una y otra vez, para, poder completar, este juego, bueno, es Leon Scanning, y no Scourish Redfield, así que, creo que todo va a ser bien, y si no, bueno, he dado, mi mejor esfuerzo, muy bien, vamos a la acción, la última máscara, que tenemos que poner, hasta ahora, nunca me acuerdo, cuál era el orden, pero, Spooky, esperemos que, lo haga sin daño, esperemos nomás, porque la verdad, este zombie es bastante rápido, y todos los Crimson Heads, también, si ustedes desean, pueden a veces, dañar a la pierna, tiene un poco más de alcance, incluso por ahí, he escuchado que, usar el cuchillo con, Chris, es mucho más fácil, que usarlo con Yidu, ups, y si, ese es el comienzo del fin, creo, y no, él va uno, y uno muy grande, yo voy uno, muy pequeño, digo yo, ups, y así no es como se juega, recién, amigo, la verdad, que todavía, me es difícil, calcular el momento, en que él se va a voltear, cosa que, también dificulta de las cosas, es que no podamos aumentar, automáticamente, como lo hacemos, en la partida normal, la cosa es que, creo que, el arañón, no es, bueno, en sí, el arañón, no es lo que te va a dañar, bastante, es el, es prácticamente, esa mague, que lanza, como si fuera un boxeador, escalado, Resident Evil, simulador de escaladuras, 2017, ups, y aquí viene, si, yo creo que es aquí, cuando lo tenemos que, ups, corre, que ahí viene el serenazgo, es bueno, es prácticamente nuestra seguridad, en Perú, es aquel guardaparque, se podría decir, ups, y parece que, me mató, no, parece que no, seguimos vivos, sí, eso es lo bueno, parece que, bueno, que yo recuerdo en este juego, ups, todavía no, todavía no, Leon puede, es el entrenamiento de la gente, que lo mantiene vivo, ups, qué bueno, se va esquivando, uy, al parecer, Cutie, Cutie, no salió a tiempo, y ahí, pues, me ven siendo devorado, por el papá de Lisa, y, buenas noches, donde quiera que te encuentres, mi estimado, soy Nobu, de Lima Gaming, el canal de juegos de Lima Productions, y bueno, en esta segunda parte, del mod con Leon, vamos a, creo que pelear contra John, sí, es contra John, si no me equivoco, John, para aquellos que no lo conocen, es la serpiente gigante del juego, y bueno, y más que todo, comentarles, que ya estoy a punto de acabar, mi segundo juego, The Umbrella Dude, como ya lo había mencionado, prácticamente he lanzado, imágenes en mi página de Facebook, así que si ustedes, si tienen tiempo, pueden ir a chequearlo, bueno, entonces vamos aprovechando, y poner las máscaras, porque saben que voy a necesitar espacio, para lo que se avecina, y parece que ese zombie gordito nos vio, esperemos que no sea tan inteligente, y comienza a salir del área donde está, pero bueno, y parece que yo sé que está perdiendo tiempo, porque no, no activé el colar, desde ese paso, es prácticamente esta, la de la nariz y boca, Spooky, y bueno, entonces, esta es la última máscara, siempre la tercera es la que vamos a coger, cuando peleamos contra John, y bueno, creo que vamos a la pelea, mejor dicho, la escapadita, porque aquellos que no sabían, no sé si quieren, pueden escapar, o también pelear, para mi mala suerte, vinieron los dos zombies, lo bueno es que tenemos aquí un truco, bastante bueno, ellos, tocan la pared, y, prácticamente, automáticamente se voltean, no sé por qué, cosa del mundo, pared fantasma, que hay en todos los juegos, bueno, es un collider, ellos se tienen que voltear, al parecer, la AI no permite, que eso pase, bueno, todo depende de cómo lo hayan programado, entonces, bueno, vamos a coger un, ítem de recuperación, para un item, si alguien me pregunta, por qué es necesario, bueno, es porque, la pelea es difícil, digo, no contra John, sino contra, el Crimson Head, el papá de Alisa, de Alisa, digo, Alisa, entonces, vamos a recuperar un poco de vida, antes que nada, no sabemos, si la vamos a necesitar, más adelante o no, pero es por si acaso, esperamos que no haya ningún perro aquí, bueno, parece que no, oh, shodoku shimashita, he fumado, y me he desinfectado, entonces, y, nos mordió, prácticamente, un zombie, esperemos que todo bien, sí, todo bien, al parecer, no hay ningún inconveniente, y ese, y ese, y ese nos está siguiendo, y ese nos está siguiendo, que me ha hecho un tratamiento, pero, ¿qué más da? o sea, igual vamos a pelear, yo creo que, para esta ocasión, no vamos por arriba, no, no quisiera enfrentarme, a, a ese zombie, que está abajo, prefiero enfrentarme, que esté arriba, es mucho más fácil, esquivar, ¿sí, como les había dicho, solo unos pasos adelante, la animación, se activa, y son libres de irse, bueno, como ustedes, según ustedes se preguntan, esto, estoy aquí, intentando, ligar con la gripe, porque, al parecer, al parecer, bueno, no al parecer, sino es un hecho, aquí en Japón, por estas épocas, la gente se comienza, en forma de influenza, a veces yo la llamo influencia, me parece más gracioso, sencillamente, ups, me he olvidado de esos zombies, no importa, no importa, todavía se puede, esperemos que no me haya hecho mucho daño, al parecer no, bueno, por si acaso, vamos a coger un par de hierbas, nunca se sabe cuando, una, fumar, una probadita, no se hace bien, ya saben, Capcom, mejor dicho, recién, y vos, invitando a nuevos fumadores, desde el año 2002, si no me equivoco, desde 1998, que diga, 2002 fue cuando se lanzó, este remake, bueno, esperemos que John, no sea muy malo con nosotros, y bueno, aquí está, nuestro amigo Joss, digo John, bueno, vamos a ver si, podemos, la verdad que es bien fácil, correr de él, con, con Leon, digo, con Chris, porque, como ustedes vieron, solo hago la vuelta, él, te va a seguir, bajan por aquí, bajan por aquí, bien, entonces salimos, prácticamente, ese zombi ya está volteado, no debería ser, ups, parece que, si nos llevó a coger, no sé cómo, no, no importa, tenemos ahí una hierba más, hubieran sido dos, claro, si no me hubieran mordido, pero, qué más da, la pelea contra, el Crimson Head, es bastante difícil, claro, que podríamos ir por el otro camino, y coger un poco más de hierbas, por donde están los perros, pero no quiero activarlos, así que, vamos nada más a pelear, a ver qué obtenemos, espero que algo bueno, bueno, yo creo que este es, de los playthroughs, más largos que voy a hacer, porque es prácticamente, enfrentarte, contra todos, usando solo un cuchillo, y, bueno, bueno, sale el papá, digo el papá, porque, es prácticamente, es prácticamente el padre, la Lisa Trevor, prácticamente, tú eres una sesión de familias, en este Resident, matas al hijo, la madre ya estaba muerta, pero bueno, qué más da, y matas a la vieja, más adelante, simulador de escaladura, 2017, alias Resident Evil, bueno, según uno me pregunta, por qué le estoy dando las piernas, es porque es más fácil, es mucho más fácil, es mucho más fácil, darle las piernas, puesto que, el cuchillo tiene, un poco más de alcance, me han contado que con Jill, es mucho más difícil, pero, bueno, Chris, aún puede aguantar mucho más daño, pero qué más da, estoy en real survival, prácticamente, acá, todas las, toda la, todo el juego, está, prácticamente, puesto en dificultad normal, lo que sí tienen que cuidar, es que este zombie se voltea, para darte un beach swap de espaldas, eso es lo malo, prácticamente todos son, todos los Kinsome Heads, aparece, aparece este movimiento todavía, no, pueden golpear, si quieren también la cabeza, pero, va a tomar un poco más de, de acercamiento, hacia el zombie, es, prácticamente, ustedes pueden ver, yo golpeo, me puedo alejar un poquito más, no, creo que era muy lejos, ups, tiene que, tiene que cuidarse, bastante de la mordida, de este sujeto, es prácticamente, que te muerde, y te besa, y no te deja ir, si fuera un enamorado, creo que estaría, bastante apasionado, ups, so far, so good, yo me pregunto, si acá había un timer, no sé, se activara una trampa, una vez que, el juego viera, que te demoras, en pelear contra este, porque pasa realmente, con Tyrant, en la última pelea, eso es lo bueno, creo que, la última pelea, contra Tyrant, la última pelea, contra Tyrant, era solo escapar, y esperar que Brad, te lance, el lanzacohetes, cosa que es bastante fácil, créanme, y yo como repito, no sé cómo va a ser la, la parte en la que, tengo que llevar la gasolina, porque uff, odio esa parte del juego, prácticamente, las quimeras son, si bien es cierto, no son un monstruo, que te puedan matar, de un golpe, a no ser que estén, cuelgadas del techo, pero, pero si te, si te pueden matar, de un solo, una vez que tengas, la gasolina, en tus manos, o, si se cuelgan del techo, te pueden decapitar, como si fuera, un doctor salvador, o, un tana araña, según me gustaba bastante, de este Resident, que ya está introduciendo, a mi amigo, que te pueden matar, de un solo golpe, no esperarse hasta Resident 4, que recién aparece, el doctor salvador, pero, si bien, algo bien que hizo, Resident 4, enseñarte un, desde el comienzo, a un enemigo, que te puede matar, de un solo golpe, si bien es cierto, no fue el primero, pero, creo que me gustó bastante, parece que va a morir, no, fallamos, ups, parece que el CQC, está funcionando, yo me hubiera preguntado, si en Next of Racing, hubiera agregado, esa modalidad, el upgrade, en que tú, tienes una habilidad especial, con cada jugador, parece que estamos bien, todavía, no te esperes, Leo, recuerda, estás entrenado, si alguien, me preguntara, cuál, fuera mi personaje favorito, que ustedes lo saben, prácticamente, un montón de mods, que, trato de descargar aquí, en, en estos juegos, son de Leon, es un personaje, para mí, bueno, que ha pasado por mucho, está también, bien motivado, parece que, el Beach Slap, no nos hace mucho daño, cuando está, este se golpea automáticamente, lamentablemente, no tenemos la asistencia, de la, cama, del apuntado automático, en este, en esta partida, lo que más da, y estoy nuevamente recuperado, y lo matamos, y por fin lo puedes matar, vaya que si me, le peleé a este, tío, digo tío, porque la verdad, no sé cómo, lo podría llamar ustedes, y bien, creo que eso ha sido, todo, por esa parte del juego, ya nos podemos escapar, libremente, porque no tenemos, esos zombies, parece que, consigue las cuatro, camas, las cuatro máscaras, y, reaparece, en la parte del cementerio, donde tienes que, bueno, si quieres, para aquellos que no sabían, pueden coger la Magno, no la de Berry, solo una Magno, que parece bastante, pero la gran diferencia, es que la Magno de Berry, puede matar al Tyrant, de un solo disparo, lo cual, muchas veces, para aquellos que están, hacen speedrun, les gusta dejar morir a Berry, y consiguen, uno de los finales malos, pueden salvar bien a Chris, o pueden dejar morir a los dos, todo eso, depende de ustedes, y bien, es prácticamente muy fácil, pasar a esta parte, usen el carnada, para que el zombie se lance, y acá están mucho cuidado, porque sale un perro, pero, se lo hacen bastante rápido, si no, peor en tiempo, están bien, creo que ahí, perdí un poco de frames, pero no importa, creo que todavía la podemos hacer, y escapamos, bueno, si, me preguntan, que tal es esta parte, no me gusta para nada, la que van a ver, sencillamente es, una pelea contra Lisa Trevor, ups, me equivoqué de puerta, esa no era, lo bueno es que, no hay perros, todavía no, al menos, y es bien raro que, sabiendo que hay perros, prácticamente la escena, que se activa ahí, es Brad llamándote, pero él no te escucha, prácticamente en esta parte, suceden dos, ahorita creo que van a escuchar una, y la siguiente es, cuando pasen en la, a pelear con los perros, creo, aquí es, bueno, la primera es el, es, o es, perdón, quien es, o este, tiene que ser que perro del culo, digo, su potito al, al otro perro, y aquí, si no me lo recuerdo, creo que era norte o sur, pero, siempre me olvido de esto, vamos a probar norte primero, creo que, sí, sí, parece que es, y tenemos abierto ya el cementerio, si alguien pregunta, dónde se fueron esos dos zombies, del cementerio anterior, aquí van a aparecer, pero no ahorita, más adelante, si acaso le van a ver cuervos, bueno, como no tenemos el emblema, que necesitamos, para hacer el paso, vamos a dejar pasar la magnum, tampoco la necesitamos, para este playthrough, recuerdo que es el más difícil, en la dificultad, no diría más difícil, para mí creo que es la, la del enemigo invisible, pero, hemos activado bastantes modos peligrosos, como el del zombie, el de forest, el de forest, no forest, bueno, es solo yo, intentando hacer una broma, pero, que más da, prácticamente aquí, esquivar los zombies, es bastante fácil, en esta área del juego, más adelante, de repente, quisiera hacer un speed round, utilizando solo un cuchillo, y tratando de no ser dañado, pero me va a tomar un poco, de tiempo, puesto que también, me encuentro desarrollando juegos, eeeh, disculpen, parece que me he arreglado, listo, bien, entonces, tenemos que coger el crane, si no me equivoco, si, tenemos sitios para grabar, ofrecer la foto, de la mamá, de la mamá, y el papá, me acabo de matar al papá, siguen, bueno, nos lo ocupes al Lisa, y ya te va a tocar a ti, y bien, cogemos esto, ahí, la verdad, creo que es una forma de esquivarla, no me acuerdo ahorita cuál es, bueno, sabemos que no están interconectados, así que, qué más da, tenemos que conservar eso, hasta el final del, boom, yo no entiendo cómo no te hace nada, muy aparte de, prácticamente ese golpe te vio matar, no era para que estés desmayado, o al menos, levantarte y tener un, serio dolor de cabeza, ni siquiera ser capaz de moverte al instante, lo que no entiendo, si el Lisa es un infectado, porque te deja vivo, deja, encima te lleva hasta esa zona, porque no hay forma de que tú desmayado, camines hasta ahí, y bien, creo que, sí, como no, algo que es muy difíciles, es que el Collider, se activa, deja de, estar activado una vez que el Lisa, ha bajado completamente los brazos, por lo tanto, si ustedes esperan hasta que no baje completamente, les va a dañar, así como me han visto, no calculé mal, lo siento, pero bueno, al menos no, no me dio todo el golpe completo, eso hubiera sido, fatal, fatal, pero con F mayúscula, entonces, ups, falló, creo que aquí, creo que aquí había dos zombies, no, parece que no, ya pasamos la parte difícil, que era la de Lisa, yo me pregunto, la primera vez que la vimos, digo, para aquellos que no sabían cómo jugar este juego, que era nuevo, o en el año dos, cómo es que, cómo es que hubieran afrontado la situación, de repente hubieran peleado, porque, por la simple vista, parece, no parece un boss, que vaya a caer así nomás, y prácticamente, yo creo que ha habido gente, por lo menos la más experimentada, que ya ha escapado, pero también, así como yo, novatos, en este nuevo remake, peleábamos contra ella, y no la pudimos matar, porque la verdad, es bastante fuerte, ¿no? usar las armas convencionales, no sirve, si tienes el rocket launcher, o yo que sé, la magna ya equipada, puedes, de repente cargártela, pero, no es recomendable incluso, hasta la última pelea contra ella, y bueno, si aún no estoy, esa fue el Resident Evil Outbreak, lo recomiendo totalmente, incluso más adelante, creo que pienso hacer tutoriales de mods, los mods, tanto en inglés, japonés y español, si, un ratito, si, porque he visto que mucha gente, no sabe hacerlo, si creo que, incluso había gente, que pedía por favor, una versión en inglés, creo que yo puedo hacer, yo podría hacer eso, es bastante fácil, no hay que, hacer mucho trabajo, claro que es más trabajoso, que modificar un juego de Steam, disculpe, tenía que delatarme, pero ya saben, la práctica es el maestro, así que, para adelante nomás, también fue un poco frustrante, porque tienes que, es prácticamente un, proceso bastante largo, de modificar el Resident Evil Outbreak, para aquellos que lo están usando, lo están emulando, en PCXS2, si no me equivoco el nombre, es como si dijéramos, tienen que extraer texturas, algo parecido, pegar las nuevas, y, nuevamente sin centrarlas, en el disco, como un programa, un software, que, lo voy a dejar en la descripción, de la descripción del video, cuando lo haga, todavía no lo he grabado, ni siquiera, así que, bueno, y espero que también puedan ver, la serie de Outbreak, que voy a estar, que prácticamente, voy a comenzar a grabarla, es, es este, estoy comenzando, a hacer una guía, no una guía, no un walkthrough, sino mi forma de jugar, de mi forma de contarle, la historia, en Outbreak, con cada, bueno, primero pienso hacerla, con cada personaje, en su respectivo escenario, y más adelante pienso, este, ir agregando, de repente, ¿cómo se llama esto? Un escenario, con todos los personajes, o sea, jugar un escenario, con todos los personajes, es una idea, bastante agotadora, pero que me encantaría hacerlo, porque cada personaje, le agrega algo diferente, al escenario, por ejemplo, en el primer escenario, del primer juego, del file 1, cuando juegas con Mark, puedes ver las historias, con Bob, así como Cindy, puede abrir su casillero, a Lisa, puede abrir un casillero, en otra habitación, que usted no va a poder abrirlo, pero es bastante interesante, en la forma que se puede jugar, depende también, con qué personaje lo juegues, puedes tener un, respawn point, muy diferente, cosa que te pasa bastante, cuando tú juegas, este, below freezing point, que es el segundo escenario, eh, below, no, below, I'm sorry, pero bueno, es, la verdad, bastante interesante, el juego, lo recomiendo, lo que a algunos, no le gustaba, porque era demasiado lento, sobre todo los tiempos de carga, bueno, esperemos que, no, parece que la araña, me deja pasar, parece, yo me estoy preguntando, si puedo hacerlo, también sigo preguntando, si pienso enfrentarme, en la planta 42, con, con V-Jolt, de repente, a cuchillazos, he visto que gente, que lo hace, que es bien difícil, creo que, por motivos de, de tiempo, creo que esta vez, lo voy a hacer con V-Jolt, no lo sé todavía, ni si, no tomo la decisión, pero, si ustedes, eh, no han hecho, de la forma tradicional, que es con cuchillazos, quisiera que me lo comentara, en la caja, de allí abajo, y bueno, aquí, prácticamente, tenemos que empujar, todo esto, el zombie de aquí, es bastante rápido, al parecer, no sé por qué, pero lo que importa, es solo, mover estas dos cajas de acá, y dos, estantes, bien, ups, al parecer, no calculé eso, no importa, eh, ¿qué hacemos? Bueno, por esta vez, creo que vamos a, me sirven bastante, las hierbas azules, y claro, que esta vez, quiero ver azul y verde, y bien, entonces, aquí cogemos esto, no hay zombie, que se levante, tenemos que, coger la llave, del cuarto de seguridad, donde están los, neptunos, la verdad, que no me acuerdo, si, la verdad, hay algo que no sé acá, si es que creo que, bueno, vamos a ver, si podemos hacerlo, de la manera tradicional, que es este, que es este, ¿cómo se llama? Esto, que es empujar la caja de electricidad, el junk box, hacia la piscina, y, con ese electrocutar, en el tomb, creo que eso es lo que se puede hacer, ups, parece que me equivoqué, de cuarto, bueno, creo que por el momento, podríamos grabar, vamos a ver, que podemos dejar, si, yo creo que podemos dejar esto, y, esto por el momento, vamos a regresar, más adelante, eh, bueno, pienso grabar, más adelante, recuerden que este, es un playthrough, por partes, no es algo que quiero hacerlo, en uno, porque no tengo, la suficiente, no me siento, bastante experimentado, en este juego, como para hacerlo, de una sola vez, como la hacen, varios youtubers, a mí lo que me interesa, más, sobre todo, usar este mod, en su, en su, en todos sus potenciales, o sea, quiero decir, Leon, Kokuchio, que, me agrada bastante, la verdad que alguien, se haya tomado el trabajo, de hacerlo, a pesar de que, todavía no está completo, faltan animaciones que trabajar, cuando están en las escenas, pero, e, incluso se ven los pelos, de los brazos de Chris, pero, so far, I like it, así que, disculpen, bueno, como decía, de todos mis naras, me gusta, es bastante retenido, ese mod, y bueno, entonces, creo que aquí, no, teníamos que, si, todavía tenemos, si, esa es la de corto de control, entonces, tenemos que ir a, ups, me había, me había olvidado, ese zombie, bueno, resistemos, otra vez, la animación, no quiero, la verdad, perder más vida, con ese tío, y bueno, así es como lo pasamos, entonces, empujan las cajas, en casa me pregunto, como Jill las puede empujar, no tengo la menor idea, apresúrense con esta, que toma un poco más de tiempo, entonces, van a ser la primera, y es bien fácil, la segunda, más lenta todavía, bueno, vamos a intentar, algo que creo que sí, he tomado una decisión, es que es el momento de salvar a Rebecca, que lo voy a dejar morir, puesto que eso me va a agarrar una pelea, claro que, por lo que he investigado, es que, dejar a Rebecca morir, es opcional, no es necesario dejarla morir, también la puede salvar, pero, creo que por esta vez, la vamos a dejar morir, quiero también ver, el final malo con Chris, entonces, esquivar a los, los tiburones es bien fácil, solo corres de frente, yo prácticamente no debería ser capaz, o sea, hacerte daño, parece que me equivoqué aquí, y seguimos corriendo, puesto que el peligroso, es el Neptun, un grandazo que está abajo, y bueno, parece que no me están haciendo daño, parece que no, no, y si, no, no pasa nada, entonces, entonces vemos, que es la única escalera, que no tiene animación, digo, la animación donde, la pantalla se pone oscura, cuando activamos la válvula, es el número 3, ya no hay que ir y ver eso, ah, perdón, era acá, entonces activación, ¿no? 圧力, o, 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 no me diga, o, 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 Bajamos la pananquita. Y tenemos que ir por la tercera válvula. Ups, el tiburoncito no me quiere dejar en paz. Wow, y solo una vez ya tenemos... Y una sola vez ya tenemos cerca de 50, esperemos que la siguiente nos haga 40 o 100. Bien, creo que eso era todo, entonces podemos regresar. Digo, acabar el trabajo. Y vamos a ver a Richard, digo, lo que queda. No, parece que ahí no era, me he equivocado, disculpe. Sí, era aquí. Chau, chau pajarito, digo pescadito. Eso era todo. No necesitamos la escopeta de Richard. Prácticamente creo que el Neptune lo podemos matar de la forma tradicional. Si ustedes bajan ahí tienen que ser bastante rápidos y correr este... De la forma tradicional. Bueno, correr rápidamente hacia el lado izquierdo. Pero con mucha medida todavía. Vamos a tratar en el zoom de la forma que sabemos. Y tiene que hacer toda esta vuelta. Es prácticamente un momento de terror en esta... Ah, no, perdón. Aquí no era. Era de frente, pasar por la cabeza. Hay un... Bueno, como les había explicado, hay un speedrunner carcinogen SDA que hace el truco de... Sencillamente evitar la caja y lanzarlo... Y ir corriendo por la llave. Yo... Bueno... Yo no lo hago porque no me sale, pero... Esto es lo que quiero intentar. Son bienvenidos. Es prácticamente lo que acaban de explicar hace un rato. No es muy difícil de... De hacer. Bueno entonces creo que vamos a hacer el... ...Puzzle de Vejoht... ...para completar la pelea con la planta 42. Eh, realmente no quiero salir herido. Así que vamos a tener qué... sí, creo que vamos a tener que ir por aquí y recuerden que aquí lleva un zombie no sabemos en cómo todo va a aparecer la esquivamos fácilmente, corren por aquí déjenme ver las llaves que tenemos, sí, prácticamente ya podemos abrir la otra puerta y coger una de esas insecticidas esta puerta cae bien rápida, sencillamente pasan por acá no peleen, solo cojan el insecticida y corremos con todas sus fuerzas ojo que esas avispas son bastante rápidas bien, entonces tienen que coger este mapa de aquí y al mismo tiempo usar la insecticida para que no aparezcan bueno, creo que el paso de video vamos a tener que ir a averiguarlo de paso quisiera grabar antes de pelear contra la planta 42 sí, creo que tenemos que ir a esta habitación y encender todo eeeh, ups, parece que nos está esperando ahí el ojo parece que se está preparando para lanzar su veneno tenemos que abrir ese ojo de ahí acá había otro, si no me equivoco sí para aquellos que no saben cómo hacer el paso es bien sencillo, sencillamente poner lo de acá ver el ojo y qué tipo de de cejas se dice cejas tiene, si no me equivoco sí ya tiene que comparar con la mesa de billar que está aquí no se preocupe por la otra araña ella está fuera de esto entonces ven acá tenemos un parece un rojo 3, 5, 6 3, 5, 6 creo que es el color rojo 5, 3, 5, 6 es muy fácil la verdad ahorita van a ver qué tan fácil es 3 para el rojo 5 para el naranjado y 6 para el verde listo, es muy fácil entonces vamos para acá siempre he visto hay gente que bueno le llega no usa la parte de las cajas sencillamente perdón sencillamente agarra y decide pasar o sea el tentáculo la verdad es fácil zafarlo pero te va a causar bastante daño ya todo depende de cada uno como quiera acercar a completar la misión es muy sencillo vamos a ver primero era este acá creo que este era el 3, 5, 6 este color vamos a este acá que era el 3 y este acá era el 5 creo que sí eso debería abrir todo no 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 entonces creo que este era el 3 este aquí era el 6 y este aquí era el 5 no 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 me recuerdo este aquí era el más rojito este creo que era el 6 y este era el 5 no entonces 6 y acá 5 listo esencialmente así tiene que hacer hacer todo poner cada lámpara es bastante bueno es muy molesto hacerlo que yo recuerde tenemos que ver esta pizarra de acá bueno el otro juego era una pizarra 1 más 3 4 4 más 6 10 1 6 7 bueno tenemos que coger estos potes de acá que no sé por qué no lo podemos hacer creo que ah si bien es cierto tenemos que hacerlo con Rebeca ahora ya me acuerdo bien entonces ya abrimos la puerta y vamos a hacer esto vamos a grabar ahora sí disculpe que les voy a pasar por esto una y otra vez pero creo que ese es mi approach mi forma de hacerlo ahorita y si ahora que lo recuerdo eso se tiene que hacer con Rebeca es prácticamente ver la escena donde Chris es atrapado por la por la planta 42 y este le suelta creo que una técnica Rebeca no no me acuerdo si era a través de un documento creo que era a través de un documento si no me equivoco este y él y él y prácticamente hacía que Rebeca fuera para salvarlo ¿no? o sea completar es esa parte es esto hace prácticamente Rebeca para poder liberar a Chris entonces sí creo que una vez lo vemos todo no sabemos cuando vamos a entrar a esa hierro azul créanme es bastante necesaria en esa parte de juego entonces vamos por aquí nuevamente por las cajas no quise llamarlo Mario Bros o simulador de Mario la verdad es que no me acuerdo cuántas cuantías tenemos que coger si eran cuatro eran eran bastantes ups parece que me estoy viendo donde hay algo creo que no entonces vamos por esta habitación de acá sí era por aquí tenemos que recuerdo coger este la última llave perdón que me había olvidado de eso entonces entramos bueno supuestamente ustedes pueden entrar a esa habitación no voy a encontrar nada no más que una llave si no me equivoco y eso creo que tampoco bueno entonces es muy fácil coger la del medio y pum va intercambiando con la parte que está al final es muy sencillo ese paso recuerdo que en el recién original eran solo tomos del 1 al no sé cuánto 6 creo al 7 si no me equivoco y se abría prácticamente el el libero es lo que se abría no no decimos lo que estaba al costado al parecer ese es la este es el lugar donde dormían los empleados y bien coge al lío creo que podemos ver a Rebeca en esa parte no bien entonces creo que vamos a tener que pelear la verdad no me gusta pelear contra esta planta puesto que es muy poderosa muy muy poderosa muy bien que es lo que le decía sabe como sabe como sabe como desquiciarte espero que no me mate parece que no no me va a matar hasta ahora no he visto como es la animación de muerte y creo que esa era bueno creo que eso ha sido todo por hoy gracias por haberme sintonizado y bueno esperen que hay más videos sobre todo de la serie de Upbreak voy a continuar la siguiente etapa y bueno muchas gracias chau chau chau